Súper exitosa de este negocio. Ella es una mujer campeona de campeones que se dedicó muchos años de su vida a desarrollar un deporte y a llevar la bandera de Antioquia y de Colombia al frente. Una mujer artista espectacular que nos ha enseñado muchísimo, una mujer soñadora. Y esa es la persona que tenemos para esta tarde. Entonces, de nuevo, redobla de tambores. Ayúdennos a recibir, pongámonos de pie. Como su ciudad, su tierra natal, la va a saber recibir para que ella se lleve en el corazón ese aplauso. Una empresaria llamada... ¡Tita Martínez! ¡Aplausos! ¡Tita Martínez! Un abogado que su sueño era ganarse un millón de dólares Tiene una vida difícil, dura, trabajaba, se enfocó en ganarse un millón de dólares Pero en el afán, en el afán de buscar un sueño de dinero En el afán de tener fama, en el afán de ser muy importante Se olvidó de su esposa, se olvidó de su hija, se olvidó de su familia Se olvidó de la gente que quería Pero lo único que hacía era trabajar y trabajar Y su enfoque era un millón de dólares Por ese enfoque, mucho trabajo, mucho en lo que hacía era impactar a la gente Y cómo impactaba a la gente Se compra un Ferrari Rojo, tenía una isla, tenía un avión Y llevaba a sus clientes para resolver casos y ganar los casos Llevaba a sus clientes a los mejores restaurantes y los impresionaba dándoles la comida que quisieran Pero él, como su enfoque era su dinero, se olvidó hasta de su cuerpo Lo único que podía con él era comer pan y tomar agua Porque tenía úlcera, tenía gastritis, estaba enfermo Pero seguía con ese sueño Algún día está en una corte, sufre un infarto Cuando está en la clínica, el médico le dice Señor, usted tiene que escoger o su vida o su trabajo Y él dijo, escojo mi vida Estoy cansado de saber que en mi vida por buscar solamente dinero Perdí las personas que quería Perdí lo mejor de mi vida Yo quiero volver a encontrar esa grandeza que tengo en mi vida Y este hombre vende todo lo que tiene Vende su Ferrari Rojo Vende su isla Vende su avión Y se va para la India Llega la India Y empieza a preguntarle a todo el mundo ¿Cómo se hace? ¿Dónde es que están las personas? ¿Qué hacen que uno tenga una vida mejor? Radiante, con éxito ¿Qué hay que hacer? Y le dice Usted tiene que buscar a los sabios Que están arriba en esas montañas Hay un sitio llamado Sibana Usted tiene que ir y buscarlos ¿En qué parte? Usted los tiene que buscar Cuando usted esté buscando algo Y esté necesitando algo Tiene que buscar Es usted el único Que puede cambiar su vida Y para cambiar su vida Tiene que buscar Entonces este hombre Se va buscando en la montaña de la India A los tales sabios de Sibana Algún día Después de 6, 7 meses Va en una montaña Va solo, va cansado Y ve a un hombre con una túnica Y lo persigue Le dice Señor, por favor ¿Dónde están los sabios de Sibana? Y él no le hace caso Sigue corriendo Y él lo persigue Y lo persigue Le dice Señor, por favor Yo necesito cambiar mi vida Necesito saber ¿Dónde están los sabios de Sibana? El tipo para Lo mira Y le dice ¿Y para qué los quiere? Dice Yo traía una vida Soy multimillonario Pero yo traigo una vida Perdida Necesito volver a encontrar mi norte Necesito volver a encontrar mi felicidad Necesito volver a encontrar la esencia Y necesito encontrar el propósito de mi vida El sabio lo escucha Y le dice Perfecto Yo le voy a contar ¿Dónde están? Lo lleva Van, sube en la montaña Lo lleva al sitio Pero antes le cuenta una fábula Y le dice Yo le voy a contar una historia Es en una fábula Y ahí hay siete cosas importantes En estas siete cosas importantes Usted va a descubrir Cómo tener una vida radiante De felicidad Cómo encontrar el propósito de su vida Y cómo saber cuál es la esencia de la vida Entonces vamos a comenzar Yo aquí traigo Los siete pasos claves Que en la fábula Ese monje Le enseñó a ese abogado ¿Para qué? Para ser diamante ¿Alguien en esta sala quiere ser diamante? ¡No! Yo llevo en este negocio de 18 años ¿Qué es lo que he aprendido en este negocio? Usted puede llegar a diamante O usted puede ser diamante Llegar a diamante es lograr un nivel Y dejar atrás un montón de cosas Y a veces coger la gente Y aprovecharse de la gente Pero ser diamante Es el propósito de vida Cuando la esencia es el servicio a los demás Ahora sí les pregunto con más fuerza ¿Quién en esta sala quiere ser diamante? ¡No! Entonces vamos a mirar los siete pasos Este es el libro Y yo le recomiendo mucho a las personas Que lean este libro Pero que no lo lean Como la tarea del libro del mes Que no lo lean como la tarea del libro Que alguna vez les promovieron Porque este libro en el sistema de este negocio Ha llegado a Colombia dos veces La primera vez Muchos lo leyeron como la tarea del mes La tarea del libro del mes No pasó nada Eso fue aproximadamente hace unos 12 años Y la segunda vez Llegó el año pasado Pero el año pasado Yo llevo estudiando este libro 18 años El año pasado Yo sí les dije Mire, este libro tiene siete puntos claves Que a mí me ayudaron A llegar al nivel de diamante Pero en el momento de la llegada Descubrí que no era llegar Descubrí que ese libro me enseñó Paso a paso Que era ser diamante Por eso vengo insistiéndole mucho Que lo que les voy a enseñar esta tarde Es como ser diamante La historia en el libro La fábula que el monje le cuenta a él Las voy a leer Porque esa fábula es muy, muy importante Y dice lo siguiente Está contando el monje y le dice Cierre los ojos Y escuche esta fábula Pero descubra las siete cosas importantes Está sentado en mitad de un espléndido Y exuberante jardín Este jardín está lleno de las flores más espectaculares Que has visto nunca El entorno es extraordinariamente tranquilo Y callado Saborea los sensuales placeres de este jardín Y piensa que tienes todo el tiempo del mundo Para disfrutar de este oasis Al mirar alrededor Ves que en mitad del jardín mágico Hay un imponente faro rojo De seis pisos de alto De repente el silencio del jardín Se ve interrumpido por un chílido fuerte Cuando la puerta del faro se abre Aparece entonces Un luchador de sumo japonés De sumo japonés Mide casi tres metros Y pesa cuatrocientos kilos Que avanza indiferente Hacia el centro del jardín El luchador de sumo está desnudo Bueno, en realidad no del todo Un cable de alambre color de rosa Cubre sus partes Cuando el luchador de sumo empieza a moverse Por el jardín Encuentra un reluciente cronógrafo de oro Que alguien olvidó muchos años atrás Resbala Y al momento cae con un golpe sordo El luchador de sumo queda inconsciente en el suelo Inmóvil Cuando ya parece que ha exhalado su último aliento El luchador despierta Quien sabe Si movido por la fragancia de unas rosas amarillas Que florecen cerca de allí Con nuevas energías El luchador se pone rápidamente en pie Y mira intuitivamente hacia su izquierda Lo que ve Le sorprende mucho A través de las matas que hay Al borde mismo del jardín Observa un largo y serpenteante camino Cubierto por millones de hermosos diamantes Algo parece impulsar al luchador A tomar esa senda Y dicho sea en su honor Así lo hace Ese camino Le lleva por la senda De la alegría perdurable Y la felicidad eterna Y le dice Abra los ojos El abogado abre los ojos Y le hace Y eso que tiene que ver Con la felicidad Eso no tiene sentido Entonces el monje le pregunta Eran siete cosas importantes ¿Cuáles eran? La primera ¿Qué había? Miren que ahí están en rojo La primera era Un jardín La segunda La tercera ¿Ustedes alcanzan a leer? La primera Es que no se oye desde aquí La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Y la séptima Entonces yo lo vuelvo a repasar ¿Por qué? Porque es importante que a todos Les quede claro Los siete puntos claves Para ser diamantes Si ustedes lo dicen Lo repiten Y lo comprenden Van a descubrir Cómo van a poder ser diamantes La primera El jardín Repitamos La primera El jardín La segunda El faro La tercera El zumo japonés La cuarta El cable de alambre Color de rosa La quinta El reloj Es un cronógrafo La sexta Unas rosas amarillas Y la séptima Un camino de diamantes Entonces vamos a mirar Qué significa cada uno La primera El jardín El jardín ¿Qué es un jardín? Esa pregunta que yo les hago a todos Es Si usted es el jardinero Del jardín más hermoso ¿Qué se hace para que un jardín Sea el más hermoso? Para cuidar un jardín Se debe preparar la tierra Se debe abonar Se le siembran las mejores semillas Se riega Se le da luz Se le da sombra Se le quitan las malezas Se les habla con amor Se cuida de las plagas Y cada cuánto se debe cuidar un jardín Todos los días ¿Cuál es el significado del jardín? El significado del jardín Es la mente Su jardín Es su mente Las flores Son sus pensamientos Entonces ¿Qué es lo que tenemos que empezar a entender? La pregunta es La pregunta es Usted a su mente ¿Qué le está sembrando todos los días? Usted a su mente ¿La está abonando todos los días? ¿Usted a su mente Le está echando las mejores semillas? ¿Usted a su mente La está regando Le está dando luz Le está dando sombra? ¿Usted le está quitando las malezas a su mente? ¿Usted le está hablando con amor a su mente? ¿Usted está cuidando Su mente de las plagas? ¿Usted está cuidando su mente Todos los días con esos pensamientos? Esa es la pregunta. Eso es lo que ustedes tienen que cuestionar. Y eso es lo que este libro, en ese primer capítulo, les va a enseñar. Cómo cuidar los pensamientos de ese jardín maravilloso que todos tenemos, que es nuestra mente. Entonces, miren, miremos aquí cómo está regando su jardín, qué le está haciendo a su jardín. O usted está metiéndole a su mente pensamientos negativos, o usted está metiéndole pensamientos positivos. Usted lo tiene que analizar. O sea, si usted siempre a partir de hoy dice, ya entendí que a partir de hoy voy a cuidar mi mente como mi mejor jardín, cómo estoy regando mis flores, cómo las estoy cuidando, qué les estoy echando. Y ahí es donde empieza la clave para poder entender cómo ser un diamante. ¿Qué es el jardín? Dominar la mente. Y la calidad de la vida viene determinada por la calidad de los pensamientos. No existen los errores, solo las lecciones. Entonces, el libro al final de ciertas hojas tiene un resumen. En el resumen ustedes van a entender el libro de una forma espectacular. Y en el resumen siempre van a explicar que cada capítulo tiene unos ejercicios para hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer el libro, pero en equipo, y cada vez que lean el primer capítulo, entender por qué. Van a descubrir que cuando usted no está teniendo el resultado que está queriendo en el negocio, es porque o usted o alguien de su red, sus pensamientos pueden estar fallando. Esto es solamente el primer capítulo. Y ahí dice, no existen los errores, solo las lecciones. Considerar los reveses como oportunidades de expansión personal y crecimiento espiritual. Los ejercicios son el corazón de la rosa, pensamiento opuesto y el secreto del agua. Y esta frase, el secreto de la felicidad es simple. Averigüe qué es lo que le gusta hacer y dirija todas las energías hacia ello. La abundancia iluminará su vida y todos sus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Yo les estoy hablando a ustedes, pero ¿cómo está escrito? Está escrito para que ustedes lo sientan. Entonces, vamos a leerlo. Leanlo ustedes, solo en la frase de abajo. ¿Qué dice? El secreto de la felicidad es simple. Averigüe qué es lo que me gusta hacer y dirijo todas las energías hacia él. La abundancia iluminará mi vida y todos mis esfuerzos se cumplirán sin esfuerzo. Entonces, eso es el primer capítulo. Llega el segundo, el faro. ¿Qué significa el faro? Cuando uno le pregunta a las personas, para ustedes, ¿qué es un faro? Y las respuestas son estas. El faro es una luz, el faro es una guía, es un puerto, da seguridad, da enfoque, es dirección, da orientación y refugio. Bien, ¿qué pasa cuando un barco está perdido? ¿Quién sabe alguna otra definición de un faro? ¿Alguien tiene alguna definición de faro? ¿Algo más? ¿Es un destino? ¿Es un norte? ¿Es una guía? Entonces, miremos la frase que está aquí. Cuando un barco está perdido en el mar, ¿qué es lo primero que buscan? Un faro, porque el faro le da esa tranquilidad, el faro le da esa seguridad. ¿Cuál es el significado en este momento del faro? ¿Qué es el faro? El faro, devuélvete. ¿El faro qué es? Si usted está perdido en el negocio, usted tiene que recuperar su norte, su guía. Su faro, ¿vale? Son sus sueños. ¿Cuál es su sueño? Si usted siente que en el negocio se perdió, si usted siente que en el negocio está quedado, si usted siente que lleva años y no pasa nada, simplemente a usted se le perdió la luz, a usted se le perdió el norte, a usted se le perdió el enfoque, a usted se le perdió lo que le da seguridad, a usted se le perdió lo que le va a dar la tranquilidad. ¿Qué tiene que recuperar? ¿Cuáles son los sueños que a usted lo mueven para decir, yo voy a hacer esto seriamente? Porque lo que les va a cambiar es su vida. Para mí, ¿cuál era mi norte? La esencia de mi vida. Primero era Dios y enseguida era mi familia. Ahí está la esencia de mi vida. Está Dios y está mi familia. Yo quería llegar a Diamante para ser un ser humano mejor, pero disfrutarlo con mi familia. Y eso es lo que estoy haciendo en mi familia. Ya venían las cosas materiales. Materiales era viajar, me fascina. ¿Usted qué quiere? Si su sueño, si su faro, si su norte, si su luz. ¿Es viajar? Pues viajar. Poder disfrutar. O poder comprar las cosas que quieran. Los aparatos, lo que quieran tener. O poder comprarse los materiales, el carro, la casa, la finja, la moto, lo que quiera. Viajar a Europa, viajar a donde quiera viajar. El faro es el sueño. ¿Qué deben hacer? Ustedes deben perseguir ese propósito. ¿Qué es el propósito? El sueño, voy a darles el ejemplo. Si su sueño es comprarse un carro. ¿Qué no importa que se compre el carro? Pero si el carro tiene un propósito. Aquel abogado que se compró un Ferrari rojo, su propósito era impresionar a los clientes. ¿Usted quiere un carro para impresionar a la gente del negocio? ¿O usted quiere un carro para disfrutar con su familia? ¿Qué quiere? Eso es lo que se llama propósito. ¿Usted quiere una casa para impresionar a las personas? ¿O usted quiere una casa para formar un hogar? ¿Qué quiere? Ese es el propósito de la vida. Entonces, al buscar el propósito, persigan el propósito de la vida. El propósito de la vida es una vida con propósito. Descubrir y luego llegar a cabo la meta de la vida. Le va a aportar a ustedes una satisfacción duradera. Deben marcarse objetivos claramente definidos. El primer paso del éxito dice, defina claramente el sueño. Pero lo debo decir en primera persona. ¿Cómo se diría? Defino claramente mi sueño. Ese es el primer paso del éxito. Pero que ese sueño tenga un propósito de vida. Que ese propósito sea y que ese sueño definido sea en lo personal, profesional, espiritual y económico. Y después tener el valor de obrar en consecuencia. Tener un autoexame. ¿Qué es el poder del autoexame? Poder saber qué es lo que usted quiere. Hay un método de cinco pasos para alcanzar objetivos. Entonces, vamos en dos pasos. Uno, sus pensamientos. Dos, el sueño. Si usted siente y está hablando con una persona y usted se da cuenta que no tiene claro el sueño, usted lo lleva y le dice, leas el capítulo dos del monje que vendió su Ferrari en las siete virtudes. Se llama que el capítulo dos es el que le va a enseñar al que tenga perdido el sueño, cómo recuperar el sueño. Ahí hay cinco pasos para descubrir un sueño con propósito. Nunca olvide la importancia de vivir con júbilo desbordante. Nunca descuide la exquisita belleza de todas las cosas vivas. Entonces, vamos a leer siempre la frase y todos lo leemos. Centrarme en mi propósito y el universo se encargará de todo lo demás. Hemos oído esa frase mil veces. Usted céntrese de verdad, desde su corazón, en qué es lo que quiere. Que el universo le da todo. ¿Quién es el universo? ¿Qué Dios? Es así de simple, es tan sencillo. Conéctese con esa fuerza espiritual que usted tenga y va a ver que si usted de verdad está con un sueño, con un propósito claro, las cosas se le van a dar. Todo fluye, todo se da, todo funciona. Paso tres. El paso tres es que llega el sumo japonés. ¿Se acuerdan cuánto medía y cuánto pesaba? Cuatro. Medía tres metros y pesaba cuatrocientos kilos. Entonces uno ve que es un hombre poderoso. ¿Quién es el sumo japonés en este negocio? Y en este trabajo que vamos a hacer en el ser. Es un gigante. Hay que trabajar la mente, el cuerpo y el alma. El trabajo más grande que un ser humano debe hacer es en su mente, en su cuerpo y en su alma. Por eso es gigante. Eso es el significado del sumo. Usted va a trabajar en su salud, relaciones y finanzas. Miren ese capítulo lo que está enseñando. Salud, relaciones y finanzas. ¿Cuáles son los problemas en el negocio para que la gente no avance? Ahí, en alguno de esos puntos, hay muchos problemas. Es el que más se ha descubierto en los 18 años. El problema más grande que yo he visto en Latinoamérica son las finanzas. La mayoría de latinos nos han enseñado a vivir endeudados. Entonces el sueño que casi todo latino anhela es vivir sin deudas. Ese es el sueño más grande. ¿Qué le va a enseñar a este negocio? Y este es el libro. ¿Cómo lograr manejar sus finanzas? ¿Qué debe hacer usted? Tener el autodominio. El éxito empieza por dentro. Usted tiene en su ser dos gigantes. El uno es poderoso, pero el otro es temeroso. ¿Usted a cuál está alimentando? ¿Usted qué pensamientos está mandándole a su mente? ¿Pensamientos positivos alimenta a su gigante poderoso? ¿O pensamientos negativos alimenta a su gigante temeroso? ¿A cuál gigante quieren alimentar? ¿A el poderoso? Díganse, yo soy un gigante poderoso. Pero vamos a decirlo con fuerza. ¿Qué es con fuerza? El poder sale de adentro. El poder sale del corazón. ¿Cuándo el poder sale del corazón? Cuando usted se lo cree. Cuando usted se quiere. Cuando usted siente dentro de usted. Oiga, que yo puedo cambiar la vida. Que yo lo puedo hacer. ¿Y cómo se saca el poder? Cuando uno le mete la gana, la fuerza. Que se sienta, que uno diga. Uy, yo lo voy a hacer. Entonces vamos a hacer eso. Digan. Yo a partir de hoy voy a alimentar mi gigante poderoso. Pero hagan poderoso. Esto da poder. Con la mano que tengan el poder. Les vamos a decirlo. ¿Listo? Otra vez. Entonces vamos a decir. Yo a partir de hoy voy a sacar mi gigante poderoso. Y después lo decimos y pariamos y hagamos como. Es cuando yo me paro en la tarima. Y hago. ¡Yes! Uy, Dios. ¿Por qué ese gigante salió? Es maravilloso cuando el gigante sale. Pónganos de pie. Van a ver lo que pasa. Yo lo que quiero que ustedes sientan hoy. Salgan hoy de aquí. Poderosos. Diciendo. ¡Guau! Ya la comí. ¿A quién voy a alimentar? A un gigante poderoso. Poderoso. Poderoso está aquí. Poderoso. Entonces. Yo a partir de hoy voy a sacar mi gigante poderoso. ¿Por qué? Muy bien. Ese gigante poderoso. El autodominio. Como empieza por dentro. Usted debe adquirir. Para sacar ese gigante conocimientos. Conocimientos. Tener cambios. Aceptar los cambios. La renovación. Tener autosuperación. Vencer los miedos. Vencer la frustración. Quitarse la vergüenza. ¿Por qué la gente en este negocio no avanza? Uy, decirle a alguien que yo vendo productos. ¡Qué pena! Yo soy abogado. Yo soy médico. Yo soy ingeniero. ¡Ay! ¿Qué van a decir? Yo arquitecto a vender jaboncitos. ¡Qué pena! Ese miedo. Es el miedo que vamos a vencer. Sacando el gigante. Poderoso. Quitar la vergüenza. Vencer los límites. Adquirir carácter. Vigor. Poder. Coraje. Optimismo. Y ser dueño. ¡De mí mismo! De mí mismo. Vale. Aquí yo tengo un ejemplo. Esta es una selección en la que participé. Yo estuve en la selección Antioquia en Colombia. Aquí estábamos en Colombia. Esta niña que está allá parada es la hija de mi entrenador. Esta niña, yo la conozco desde que tenía tres años, ella empezó a participar con nosotros en la selección. ¿Cómo participaba? Esa es la mejor prueba. Era la niña payaso, era la niña que nos divertía, era la niña que iba a todo, cargaba los maletines, cargaba los bates, hacía muchas cosas. Y disfrutaba. Claro. Ella se creó, se fue creciendo en medio de nosotras y se fue haciendo una gran deportista. Algún día, yo ya dejo de jugar softball, después de muchos años, resulta que esta niña está ya en la selección Antioquia y hay un campeonato aquí en Medellín, de 20 campeonatos que yo participé, fuimos campeonas 18. Éramos un equipazo. Nos llamamos, la gente que sabe qué es softball, yo jugué softball, el que no sepa qué es softball, es como un beibol, con un bate, con una bola, se batea, eso es softball. Por 20 años estuve en la selección Antioquia y Colombia y esta niña logra hacer una carrera, llegar a la selección Antioquia. Yo ya estoy en la tribuna viendo un campeonato suramericano, un campeonato nacional. El equipo que siempre peleaba mucho contra nosotros y en el que la lucha para el primero y segundo puesto era Bolívar. Ese día, cuando nos salimos en Medellín, las que éramos las campeonas, esa selección de Bolívar no se salió. Siguieron las que llevaban muchos años. Entonces, vienen a Medellín y eran poderosas, grandes, fuertes y habían apabullado a todos los equipos, pero llegaron a la final con Antioquia. Antioquia con mucha dificultad y con niñas jóvenes y logró llegar a la final contra Bolívar. Empieza el partido y van perdiendo 3-0. Ha caído un aguacero impresionante. La cancha se llena. Cuando la cancha se encharca, los árbitros dicen deciden si el partido se juega o si el partido no se juega, depende cómo esté el terreno, pero esperan media hora. Cuando nosotros éramos deportistas, aquella selección poderosa, nosotros entrenábamos, amábamos tanto el deporte, sentíamos tanta pasión que cuando llovía, no veíamos cómo secamos la cancha. Pues nos hemos inventado con unas espumas, cogíamos las espumas, secábamos la cancha, escurríamos, cogíamos baldes, cogíamos trapeadoras, porque ¿qué queríamos? Jugar. ¿Qué hay que hacer con este negocio? Sentir pasión, sentir ganas, porque les va a cambiar la vida. Entonces nosotros haciéndose. ¿Qué pasó? Esa cancha está encharcada, las que éramos, las aquellas del equipo de aquella época, de la época dorada, hoy tengo aquí dos personas, yo sé que la zurda está aquí, zurda, ¿dónde estás? Levanta la mano. Zurda. Zurda, mírenla, por favor, una gran jugadora de la zurda. Domingo de Quipera, la nieve. ¡Bárate! Mira lo que pasó en esa selección. Cuando la cancha estaba mojada, como nosotros lo que hacíamos era acercar la cancha, todas las de esa época nos miramos y solo con una seña de mirada, porque cuando uno trabaja en equipo se compenetra tanto con todo el equipo, con toda la jugadora, con todas las personas, que con una sola mirada y un gesto, todo funcionaba. Nos miramos y nos hicimos, ¿esto qué fue? Nos bajamos a la cancha, la selección vieja, cogimos espumas, empezamos a secar la cancha. ¿Saben qué fue lo impresionante? Dos mil quinientas personas estaban en la tribuna. Todos los que eran paisas se bajaron de la tribuna a secar la cancha y la secamos en quince minutos. Eso es trabajo de hecho. Este deporte tiene algo que se llama entradas. Son tiempos. Una entrada batea un equipo, después el otro. Era la quinta entrada. Entonces, la secamos en la cancha. La de Bolívar no lo creían. Los entrenadores no lo creían. Nadie entendía qué estaba pasando. Pero resulta que en el partido anterior, la niña de Antioquia había jugado, ese día les tocaba jugar dos partidos. Uno anterior contra Santander y el de Bolívar. Y aquella niña en el partido anterior quedó tirada en la manga con un dolor en la espalda y no era capaz de pararse. Entonces, otra alumna mía va y me dice, tita, la gorda no es capaz de pararse. Yo, párale de ahí rápido, saca. La llevo al camerino, la apuesto. Nosotros en el negocio tenemos unos imanes que estuvieron hace varios años para calmar el dolor. Yo le he puesto los imanes, pero miren lo que yo hice con ella. Yo la apuesto en el camerino y le empiezo a decir, mira gordita, cuando tú tenías tres años, tú eras la mascota de él. Tú te divertías, jugabas, te disfrazabas, eras el payasito, gozabas con nosotros. Pero fuiste creciendo. Llegaste a ser una niña de la escuelita. Cuando estabas en la escuelita entraste a jugar conmigo. Cuando empezaste a jugar conmigo trabajábamos con la escuelita, entramos a la escuelita y resulta que en Medellín había un campeonato juvenil. Como éramos en la escuelita, le dijimos a la liga, nos dejan jugar en la juvenil. Y los entrenadores de la juvenil nos miraron como la escuelita. Sí, jueguen. Empezamos a jugar y empezamos a ganarle a toda la juvenil. Cuando los entrenadores vieron que les ganamos a todos, no, 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 saquemos del equipo y nos sacaron de la juvenil. Esa niña lloraba. Yo le decía, tranquilas, el año entrante nos inscribimos en la juvenil. Pues esa escuelita se inscribió al año entrante en la juvenil, quedó campeona, al año siguiente en la B quedó campeona, al año siguiente en la categoría y quedamos campeonas. ¿Qué pasó? Yo le estoy contando, ¿te acuerdas, gordita? ¿Te acuerdas cómo hacías? ¿Te acuerdas lo que pasaba? Y ella se sentía gigante. Yo le estaba sacando su gigante, ¿cuál? Poderoso. Y después le conté historias de gente poderosa. Le conté que una viejita de 70 años un día vio como un carro, su hijo estaba por debajo arreglando su carro, el gato falla, el carro le cae encima y la señora corre y es capaz de levantar el carro y sacar a su hijo. Yo le decía, cuando la gente pasa algo aquí adentro desde el corazón y con fuerza y pasión tiene un poder que no se da cuenta. Después le conté, el mejor jugador de béisbol en ese momento se llamaba Baby Ruth. Este señor bateaba mucho honrón, honrón y sacar la bola del campo y un día lo entrevistan y le dicen, oiga señor, usted por qué batea tanto honrón y se dijo, muy fácil, porque yo nunca me enfoco en sacar la bola del campo, yo siempre me enfoco en pegarle a la luna. Después le cuento. Los caballos cuando van en las carreras es un óvalo. A ellos los entregan para meterle toda la fuerza. Pero la última recta es una recta final de 100 metros. Solo gana el caballo que ya ponga el corazón porque la fuerza se acaba. Solo queda la fuerza del corazón. En la recta lo que hay que meter es el corazón. Después de que yo le cuento todo eso, le digo, bueno, ahora te voy a contar chistes. Entonces fueron tres etapas. La una le saqué su poderoso, la dos le conté historias de gente poderosa y cosas poderosas como los caballos y el tercer ejercicio fue hacerla reír. Le voy a contar chistes. Y me decía, tita, tú eres loca, tranquila. Yo le conté chistes. Gua, 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 le dije, listo, ya. Ella se paró y empezó. Uy, no me duele. Uy, uy, qué, qué tipo. Guau. Pues, ¿qué pasó? Vuelvo al partido. ¿Se acuerdan en qué quedamos? Quinto inning, 3-0, la cancha la acaba de secar toda la tribuna, empieza otra vez el partido, ja, empiezan a batear y resulta que Antioquia envasa a tres jugadoras en las bases y viene la gordita a batear, se para. Ella dice que ella caminaba y que ella se sentía como en una nube. y yo me sentía poderosa, tita, grande, yo me sentía gigante. Se para a batear, pega un batazo y empiezan todas a correr, a correr, y toda la tribuna de pie, corre, corre. pero cuando ella ya venía en la última recta final que es de la base tercera, galjón, ella dice que solo se acordaba de mis palabras con el corazón, con el corazón, con el corazón. Cuando ya va llegando al jón, oí el grito de todo el mundo, tírate, tírate, tírate. Nunca se tiraba, nunca. Pues ese día se tiró de cabeza, ¡bra! Se tiró de cabeza y el árbitro le dice, se tira de cabeza y el árbitro le dice, ¡quieta! ¡Wow! 4-3, Antioquia arriba y Antioquia queda campeón de ese campo de alante. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque todos los que estamos aquí, todos los seres humanos somos poderosos. Todos. Pero alimentamos a veces al gigante. ¿Pero a cuál? Al técnico. ¿Cuál gigante hay que alimentar? Poderoso. Eso es lo que hay que hacer. Siempre decirse, ¿quién es el gigante? Yo. Mente, cuerpo, alma. Practicar el Kaizen es el trabajo entre la mente, cuerpo y alma. El autodominio, es el ADN del dominio de la vida. Los ejercicios, el éxito empieza por dentro. El crecimiento se logra mediante el cultivo constante de la mente, el cuerpo y el alma. Hacer las cosas que nos dan miedo para sacar a ese gigante temeroso. Los 10 rituales de la vida radiante. Miren, hay 10 formas de cambiar la vida. Pero hay que entender el libro. Hay que estudiar el libro para poderlo descubrir. ¿Y el universo a quién favorece? A los valientes. ¿Quién le gustaría ser valiente? ¡No! La pregunta no es ¿a quién le gustaría? ¿Quién sabe que es un valiente? ¡No! Esa es la pregunta. Y vamos a leer la frase. Cuando decida elevar mi alma a su más alto nivel, la fuerza de mi alma me guiará a un lugar mágico repleto de valiosos tesoros. Vale. Llega el otro capítulo. El cable de alambre color de rosa. ¿Qué es un cable? Un cable, si usted tiene un alambre de luz, es un montón de alambritos juntos. Si usted coge un alambrito y le hace así, el alambrito se parte. Pero si usted coge muchos alambres y los retuerce, es muy difícil partir un alambrito. Eso se llama disciplina y trabajo líquido. ¿Qué es? Si usted este negocio lo hace solo, es un alambrito. Solo lo puede partir muy fácil. Pero si usted trabaja en equipo, es muy difícil que usted lo venza. Lo que hay que hacer a partir de hoy, si usted quiere cambiar su nivel, es trabajar en equipo. ¿Es trabajar? En equipo. Si trabajan en equipo, lo van a hacer. Porque en equipo se fortalece más la disciplina. La disciplina, cuando la gente no tiene disciplina, ¿cuál es lo contrario? La experiencia. ¿Cómo se logra la disciplina? Desafortunadamente, muchas veces aprendemos la disciplina es con fuerza y con dolor. En el ejército, los soldados aprenden disciplina cargando murrales de yo no sé cuántos kilos. Nosotros en el deporte, ¿cómo aprendíamos la disciplina? Llegó tarde, ocho vueltas a la cancha. ¿No quiere hacer? Ocho vueltas a la cancha. No quiere nada, cincuenta abdominales. Y me empieza como ¡ah! La primera vez duele, la segunda no duele porque usted no lo vuelve a hacer. Yo con el negocio, con el negocio les he enseñado que este, este libro, si se lee, pero si se practica capítulo a capítulo y se ponen ese tipo de penalidades, vamos a trabajar disciplina, vamos a poner ese castigo, es aprender a tener disciplina, se va a lograr cambiar la vida. Ser proactivos, cumplir la palabra, tener autodominio, yo soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Vamos a leer la frase que dice Si controlo mis pensamientos, controlo mi mente. Si controlo mi mente, controlo mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Es el control. Y aquí tengo otro ejemplo. ¿Por qué le estoy trayendo fotos del deporte? Porque es que ahí fue donde yo aprendí la disciplina, la fuerza de voluntad, el trabajo en equipo, el servir a los demás, el querer a la gente, es ahí. Este fue otro ejemplo. Allí dice, trabajo en equipo para producir. ¿Qué hay que hacer en el negocio? Trabajo en equipo para cambiar de nivel. ¿Quieren cambiar de nivel? Sí. Trabajen en equipo. ¿Quieren cambiar de nivel? Sí. ¿Qué hay que hacer? Trabajo en equipo. Eso es todo. Aquí, ahora era Colombia, Selección Colombia, ya habían jugado. Yo era la capitana del equipo, yo no sé quién me dio ese título, yo me imagino que fue el entrenador, no sé ni por qué era la capitana del equipo. Me llamaba la doctora Corazón también, desde el solo, llegó a un partido, está jugando la selección Colombia contra Venezuela y la llevaban noqueadas 13-0. Nocao es ganarle a uno por más de 10 carreras y Colombia iba perdiendo en su casa, aquí en Medellín, 13-0. Yo estoy en la tribuna y oía cómo esa tribuna llena de gente les decía las barbaridades más impresionantes y yo lo miraba y decía uy el amigo, uy fulano, uy, cuando uno es deportista, cuando uno es el que juega y está en la cancha no escucha esos comentarios, pero cuando ya uno está en la tribuna y escucha, entonces lo nos dicen, cómo juzgamos, criticamos y condenamos facilísimo a la gente, a mí me dolió tanto, ellas enseguida jugaban contra Argentina, se acaba el partido, usted se imagina cómo sale una selección Colombia en Antioquia, derrotada, se acabó ese partido, 13-0, vea, usted de pronto en el negocio ha salido así, esto no funciona, esto no es verdad, esto no es para usted, esto es para otros y entonces uno baja, es como si se fuera escurriendo, ya no puedo más, ah, y uno va a hacer ese negocio y ya, así salieron esas niñas y yo bajo y le digo a mi entrenador, al entrenador, boli, déjeme hablar con ellas, me dijo, ¿y dónde? el camerino, ¿y cuánto? lo que sea necesario, pero es que sigue otro partido en una hora, déjeme hablar con ellas esa hora, listo, y yo entro, la única que me conocía era la gordita, el resto de niñas yo no conocía ninguna, y me paro, están las niñas así, y empiezo, miren niñas, yo llevo, yo jugué este deporte 20 años, pero con el corazón, ustedes son buenísimas, yo estaba ya sentada, yo sé el trabajo que ustedes tienen porque yo las divulga, y señalé a una por una, y le dije, usted es muy buena bateando, yo le vi el swing, usted es muy buena tocando, lo hice excelente, usted es excelente corredora, usted es una pinche buenísima, a cada una, ¿qué le saqué? su poderoso, y la señalaba, y yo veía que ellas se tocaban los brazos emocionantes, eso es, realmente yo las veía como se estaban emocionando, pero yo les hablaba así con fuerza, ustedes no me conocen, pero si usted no le pone el corazón a eso, allá arriba hay 2.500 personas, insultándolas, ustedes son buenísimas, pero si ustedes deshonran esto, esto se llama la camiseta, la camiseta se honra, ¿honrar qué es? jueguen, jueguen con todo, jueguen con amor, jueguen con el corazón, que si pierden, las vamos a aplaudir, porque pusieron el corazón, pero si pierden, entregándose como se acaban de entregar, las van a insultar, como las están insultando, muy buenos, vamos a meter, es el último partido, a nosotros, nunca nos ganó Argentina, nunca, para que a ustedes les vengan a ganar Argentina, ya les habían ganado en la semifirrana, nunca, no se pueden dejar ganar, bueno, entonces ahí, hicimos, se llama el grito de guerra, el grito de decir, Colombia, Colombia, pero desde dónde, desde el corazón, vamos a ponerle de pie, ¿quieren esta sal? ¿quieren ser un embajador de Colombia para el mundo con el negocio de amor? ¿a quién le gustaría parar sin esta tarifa y decir con orgullo y con honor, soy colombiana y logre ser diamante, yes, ¿qué hay que hacer? vamos a imaginaros que ustedes llegaron a cualquier país, están dando un seminario, una convención y van a sentir el orgullo por Colombia, ¿cuál fue el grito? vamos a gritar, Colombia, Colombia, al final, la segunda, yes, listo, uno, no, vamos a gritar como les dije a ellas, vamos a ganar, vamos a llegar, vamos a ser diamantes, ¿qué quieres ser diamantes? no, vamos a gritar, el diamante de Colombia que estamos todos aquí, ¿lo vamos a lograr? sí, ¿qué vamos a hacer? Colombia, Colombia, lo digo yo primero y ustedes dicen Colombia, Colombia, yes, listo, uno, dos, tres, Colombia, 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 yes, y les dije yo, miren niñas, ¿por qué perdieron? porque a ustedes se les olvidó algo importantísimo, cuando yo jugaba los partidos, mi grito, mi grito de batalla era, produce, produce, acuérdate, tienes que producir, entonces yo les expliqué qué significaba la palabra producir, yo les decía, miren, producir, el entrenador le va a dar unas señas, para que usted haga una jugada, si usted le hace caso al entrenador, en este caso, su platino, su esmeralda, su diamante, o simplemente la persona que lo invitó, ese es su entrenador, y si usted le hace caso, ya hizo la primera producción, algo, un paso, avanzó, ¿qué le digo yo a él? si usted le hace caso al entrenador, hacen la primera jugada, si la primera jugadora, ya se envasó en la base, el entrenador, da la segunda jugada, la segunda jugada, se la da al que corre, y al que batea, generalmente, se le da por ejemplo, un toque de bola, para que la jugadora, avance, la que está en la base, avance, es como en el fútbol, el fútbol, se gana, si hay goles, el deporte nuestro, se ganaba, si había carreras, ¿qué hace en un deporte, un equipo? hacer que todos, hagan su pedacito, usted batea, usted toca, usted corre, pero todos, tienen que hacerle caso, al entrenador, entonces, ¿qué pasó? si usted produce, como corredor, se envasa, si usted que es el segundo, produce como tocador, o bateador, y la otra avanza, usted está produciendo, y si la otra viene, y da el batazo, produce, y si la otra del bat, produce, si entiende lo que es producir, vamos a mirar producir en el negocio, es igual, ¿qué es producir? si usted es médico, y viene al negocio, y sabe de vitaminas, y nos enseña, que está ayudando a que el equipo, tenga que, producción, en la parte de nutrición, pero si usted es abogado, y nos puede enseñar, desde su disciplina, con su carrera, usted nos está enseñando, a producir, pero si usted es un ingeniero, y nos enseña, desde su matemática, usted está enseñando, a producir, ¿cómo se forma un equipo, con muchas personas diferentes, pero el juego es el mismo, eso es lo que hay que entender, el negocio, y el deporte, es lo mismo, en el deporte, éramos, en la cancha, nueve jugadores diferentes, posiciones diferentes, pero el juego era el mismo, en el negocio, es igualito, somos personas, de profesiones diferentes, pero todos aportamos, un poquito, un poquito, ¿desde dónde? desde la profesión, de cada uno de ustedes, eso es lo que hay que entender, no podemos, si usted es médico, no podemos enseñarle a otro, a que haga, y entienda este negocio, desde la parte de medicina, no, tenemos que mirar a la gente, y entender, yo soy médico, pero esta señora, es una dama de casa, ¿cómo le meto a esta señora, la parte de nutrición, desde la medicina? No, mire a la señora, póngase los zapatos de ella, y enséñele desde el lado de allá, y entienda, es respetar al otro, desde su posición, desde su profesión, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la persona empieza a respetar, empieza a darse cuenta, que va a producir, empieza el partido, la primera jugada, toque de bola, la jugadora se envasa, viene la segunda, y la jugadora se envasa, y se paran en la base, y yo le dije, me voy a sentar aquí, encima del camerino, para apoyarlas, primera jugada, se envasó la jugadora, y se van, vas a venir a este, segunda jugada, se envasó la jugadora, tercera jugada, y toda la tribuna, empezó a ver, que el equipo, que hacía una hora, entró derrotado, estaba ganando, pues en cinco innings, en cinco entradas, el equipo no quio Argentina, y es cero. ¿Cómo es posible, que en una hora, yo haya logrado eso? Pues les cuento, que mi entrenador, se me arrima, y me dice, tita, mañana puede ir a la concentración, y les habla otra vez, pero saben, que fue lo más chistoso, yo llego a la concentración, cuando llego a la concentración, un salón, está toda la selección, en Colombia, y los cuatro entrenadores, ahí, en la mitad, yo, wow, ¿y yo qué hice? Pues como yo ya tenía, la parte, de la técnica, y con el negocio, con los libros, ya la tenía también, más teórica todavía, yo cogí un tablero, y empecé a escribirles, qué era ganar, qué era trabajar en equipo, todo lo que les dije, porque ellos eran intrigados, qué fue lo que yo les dije, en la selección, para que en una hora, hubieran cambiado todo, cuando yo les explico, cuál fue el orgullo más grande, que yo sentí ese día, se para a mi entrenador, aquí al frente, me abraza, y me dice, tita, mira como me tienes, erizada, sabes que acabo de entender, tita, tú sigues siendo, la capitana, de la selección, Colombia, no, 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 todos los días, un poquito, esta negociación es difícil, es hacerlo, un poquito todos los días, un poquito todos los días, la fuerza de voluntad, es la virtud esencial, de una vida realizada, hay mantras, visualización creativa, el voto de silencio, vamos a leer la frase, ¿cómo es? Rechaza los pensamientos débiles, que se hayan colado en el palacio de tu mente, y verán que no son bienvenidos, y su única opción será, escucharse. Adiós pues. Llegamos al quinto, el reloj, el cronógrafo de oro, un reloj, ¿qué significa el reloj? El tiempo, ¿qué es el tiempo? Con el negocio nos damos cuenta, que el tiempo lo estamos ir respetando, si usted no respeta su tiempo, tampoco está respetando el tiempo de los demás, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Respetar el tiempo, ¿qué más pasa con el tiempo? Tomar las decisiones para cambiar la vida ya, miren lo que más triste me tiene a mí, es que en el negocio llevo, en Colombia el negocio lleva 18 años, yo llevo los 18 años, lo que más tristeza me da es ver, que tengo personas que llevan el mismo tiempo que yo, y en la vida de ustedes no ha pasado nada, ahí es cuando yo estoy dedicada, me he dedicado a estudiar toda esta semana, cómo llegarles al corazón de ustedes, hacerles entender, señores se les está yendo el tiempo, el tiempo se va de la mano, como granitos de arena, se va, o usted hace lo que hay que hacer, toma una decisión, y cambia su vida, o el tiempo sigue pasando, y de pronto usted dice, ay se me fueron 20 años, se me fueron 30, ay no hice nada, nada no es llegar, es caminar el camino, es ser, ser diamantes, dominar mi tiempo es dominar mi vida, ¿qué es lo que hay que hacer en el poder del tiempo? Repetir, 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 ¿repetir qué? Nosotros en el deporte, ¿qué hacíamos? Las mismas jugadas, todos los días, dos horas, tres horas, cuatro horas, todos los días, por 20 años hice lo mismo, cuando yo entré al negocio y me dijeron, lo que hay que hacer es dar, plan, plan, y plan, ¿qué hay que hacer? ¿dar qué? Plan, 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 ¿para cuánto? Todos los días, digan, yo tengo que dar planes todos los días, yo tengo que dar planes todos los días, para plan, plan, y plan, y plan, y plan, y plan, ¿para qué? Para hacer redes, y redes, y redes, ¿por qué? Porque es con las redes, que a ustedes les va a cambiar la vida, no es con los productos, los productos, ustedes lo van a consumir, los productos, ustedes lo van a vender, pero somos las personas, las que vamos a entender el negocio, a desarrollar un negocio de redes, para que la vida cambie, la vida cambia, si usted construye redes, ¿y cómo construye redes? Sirviendo y queriendo a los demás, ese es el pequeño defecto de cambio, ¿cuántas horas tenemos para trabajar? 24, ¿cuántas horas está usando usted de su tiempo? ¿Cuánto tiempo está haciendo usted productivo? ¿Soy productivo y eficaz con mi tiempo? Eso hay que preguntárselo, ¿planifico y administro mi tiempo? ¿Cómo me centro en las prioridades? Leamos la frase, el 80% de los resultados de mi vida, vienen solo del 20% de las actividades que ocupan la vida. Miren pues, miren eso tan interesante, realmente la producción de un ser humano, solo es el 20%, y una vez se dice, no, yo no tengo tiempo, es que yo soy médico, soy abogado, soy ingeniero, ay, es que yo soy a mi casa, tengo muchos hijos, no tengo tiempo, entonces, ¿qué pasa? Pues yo les pongo una foto de la selección, y les digo, todas esas personas que estamos ahí, no éramos vagas, la vaga era yo, todas las demás, aquí tenemos, ingeniera civil, presidente de una gran empresa, abogada, arquitecta, la zurda que tenemos allá, una persona en el deporte, yo no sé cuál es la profesión, pero es deportóloga, tiene tantas partes en el deporte, es entrenadora, es deportóloga, trabaja en la parte de gimnasia, zurda, todos los que sean, yo no sé qué más, zurda, ¿qué más? Es zurda, una jugadora excelente, una jugadora maravillosa, bueno, arriba, abogada, la que sigue abogada, administradoras, ingenieras electrónicas, ingenieras civiles, médicas, profesora de idiomas, odontóloga, deportes, y yo la artista, que era la hippie, y la tirapiedra, ¿qué quiero decirles con esto? Todas las personas que estamos ahí, éramos profesionales, todas, íbamos a entrenar, dos horas mínimo, de siete a nueve de la noche, y todas llegábamos, o de los trabajos, o del estudio, o de la universidad, a cambiarnos, y a jugar, cuando uno dice, no tengo tiempo, mentiras, no me da la gana, de sacar el tiempo, porque si usted quiere algo, con amor, y con pasión, el tiempo lo saca, si usted es un hombre, y vive en medio, y tiene una novia en la estrella, usted se va a pie, moto, en carro, en metros, lo que sea, pero no va a ir a gusto, ¿es verdad o no es verdad? ¿qué problema es el tiempo? no, si usted tiene como excusa, el tiempo, se está diciendo una mentira a usted, eso es lo que tiene que entender, hay que respetar el tiempo propio, el tiempo es la mercancía más preciada, y no es renovable, centrarse en la prioridad, mantener el equilibrio, simplificar la vida, una vieja regla del 20, la que vimos ahorita, tener el coraje de decir no, cuando hay que decir no, tener una mentalidad, que se lo van a enseñar después, el tiempo se nos va de las manos, como granitos de arena, y la frase, leamos, quienes emplean el tiempo, sabiamente, desde una edad temprana, tienen la recompensa de una vida plena, productiva y satisfactoria, llega el otro capítulo, capítulo 6, un olor de rosas amarillas, levanta el gigante, ¿qué significa las rosas amarillas? no sé si ustedes han visto, que aquí hay un montón de color amarillo, este es el color amarillo, ¿de qué? del servicio, de ayudar desinteresadamente, a los demás, ¿por qué? porque cuando uno ya empieza a entender, el negocio a nosotros, los que estamos aquí, que somos diamantes, ya nos cambió la vida, este negocio, yo no sé a usted, en qué nivel le pueda cambiar la vida, a mí el negocio, me cambió la vida, desde el nivel de plata, desde ahí me cambió la vida, y todo el camino, ha sido maravilloso, entonces usted tiene que analizar, desde dónde quiere, que le cambie la vida, ¿qué puede hacer? si quieres abundancia, lean esto por favor, si quieres abundancia, en un año, cultivo arroz, en diez años, cultivo árboles, pero en cien años, cultivo personas, ¿qué quieren cultivar ustedes? Personas. ¿qué quieren cultivar? Personas. Si no cultivamos personas, no somos grandes en este negocio, no somos grandes en la vida, esto es lo que nos está faltando, querer a las personas, ¿a qué persona hay que querer primero? A esta persona, si usted aprende a quererse, va a aprender a mirar a otros, y aprender a querernos, ese es el trabajo que yo hago, servir desinteresadamente a los demás, cuando trabajes para mejorar la vida de los demás, elevas la tuya, ¿qué es lo bonito del negocio y cómo lo vemos? Lo bonito del negocio, y es la frase que una amiga me dijo una vez, el negocio hasta platino es egoísta, el negocio de platino hacia arriba es altruista, entre más sirva usted a los demás, entre más ayude usted a los demás, usted más crece, esa es la magia de la vida, y usted va a terminar su vida, y sus días diciendo, uy, encontré el propósito de mi vida, ¿cuál era? Cambié mi vida, hice realidad mis sueños, mejoré mis pensamientos, mejoré mi jardín, pero al servir a los demás, descubrí que la vida tiene un sentido, cuando uno está sirviendo a los demás, sin interesar quién sea, cómo sea, yo lo dije en mi reconocimiento de diamante en una tarima, a partir de hoy lo que yo entendí es que, estoy dispuesta a ayudar a quien quiera ser ayudado, no me importa si es o no es de mi red, a eso estoy dispuesta. La vida es más plena cuando hay servicios y actos de bondad, la mano que te da una rosa siempre va a tener esa fragancia de esa rosa, y la frase, leámosla, entregándote a los demás, encontrarás el propósito de tu vida, dar, sonreír, llamar, este es un ejemplo que yo tengo, déjame aquí, ayúdame aquí, este es un ejemplo que yo tengo que era, en la selección, cada año yo tocaba este tambor, este tambor cambiaba de, cuando era Antioquia era verde y blanco, y cuando era Colombia, amarillo, azul y rojo, entonces aquí ya hay capas, de energía, de amor, de fuerza, y de servicio, total, ¿de yo qué hacía? Yo tocaba ese tambor, ¿por qué? Porque esa era la forma de servir a mi selección, esa era la forma de convocar a la selección, un día estuve en una reunión, donde me enseñaron el significado de un tambor, el significado de un tambor, es que suene, es que suene como, como el corazón, que es que suene como el corazón, a veces ustedes oyen una canción, y sienten que se emocionan, que uy, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, lo que pasa, es que el tambor, es esto, eso es como el corazón, si usted empieza a acelerar el corazón, ¿qué pasaba? Llegábamos a la concentración, y yo empezaba a tocar, pero yo mantenía este tambor aquí, esto pesa, y yo llegaba, salía de la habitación, lista, ya estaba organizada, dispuesta, y empezaba, y las compañeras empezaban a salir de la habitación, como quien dice, listo, ¿qué se llama esto? Es un llamado al corazón, esto se llama convocar al equipo, tenemos que crear cosas, que convoquen al equipo, ahorita estamos creando centros de negocio, ahí hay que crear magia en el equipo, algo que convoque, algo que haga, ¿saben cuál es la magia? el amor, no es más, es que trabajemos en equipo con amor, pero empecemos a convocarnos, empecemos a convocar, son corazón, la calidad de la vida se reduce en definitiva, la calidad de lo que yo aporto, cultivar lo sagrado de cada día, vivir para dar, elevando la vida de los demás, platino, plata, emeralda, diamantes, elevando la vida de los demás, es cuando usted va a descubrir la grandeza de la vida y del negocio, mi vida alcanza las metas, más que mi vida alcanza las más altas dimensiones ayudando a los demás, practicar diariamente actos de bondad, dar a quienes lo piden, cultivar relaciones más ricas, la cosa más noble que puedo hacer es, vamos a repetirlo, la cosa más noble que puedo hacer es, y la frase, empiezo a centrarme en mi propósito superior, y llegamos al séptimo, ¿qué es lo que quieren ser? Entonces, ¿cuál es el camino de diamantes? ¿Vivir qué? El hoy, el hoy, ¿qué significa eso? Miren señores, el pasado ya pasó, no sé qué, no vengan pensando, ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera entrado, si yo le hubiera hecho caso a fulano, no, ya pasó, enfóquense a partir de hoy, tomar una decisión, hoy, y decir, compartir esta sabiduría, para que otros se transformen del ordinario, al extraordinario, recordar que la felicidad es un viaje, y no un destino, si yo hubiera, me existe, no se castigue, comiencen hoy a colocarse metas, hoy comiencen a cosechar, a cosechar sus sueños, amar a las personas, crear hogares, jugar con sus hijos, volver a ser niños, amar a su pareja, respetarla, agradecerla, edificarla, reír, bailar, cantar, gozar, caminar descalzo, disfrutar, muchos sabemos que se murió, un gran escritor colombiano, y ese escritor colombiano, hay un correo, que sale donde dice, me estoy muriendo, pero cuenta todo lo que quisiera hacer, pero hay un escritor argentino, que también dice lo mismo, vivir la vida, que tristeza que tengamos que sentir, que nos vamos a morir, para poder decir, hombre, si yo hubiera hecho, si yo hubiera vivido, si yo hubiera gozado, no esperemos, a que nos digan, le quedo un mes de vida, para vivir la vida, vamos a disfrutar este negocio, para vivir la vida, lo que tenemos que hacer, vivir la vida, y le damos la frase, que diamante, es un camino, no un destino, se hace camino, al andar, esa frase se me ocurrió, como ahí está la canción, de eso, eso es diamante, dale, ahí está, se hizo camino, pero al andar, dale, ¿qué tienen que hacer? Abrazar el presente, que es el hoy, vivir en el ahora, para dar el presente, no sacrificar la felicidad, a expensas de la realización, saborear el viaje, y vivir todos los días, como si fuera el último, vivir la infancia de los hijos, practicar la gratitud, cultivar el propio destino, todos estamos aquí, por una razón, y repitan duro, hoy dejo de ser, prisionero de mi pasado, hoy me convierto, en arquitecto, de mi futuro, hoy, es el primer, les vamos a decirlo, otra vez, como afuera, hoy, es el día, del resto, de mi vida, porque es disfrutar el hoy, y termino con esta frase, pongámonos de pie, porque voy a terminar con esta frase, y vamos a cantar, porque vamos a disfrutarnos la vida, y a gozarla, hay un libro bellísimo, llamado El Principito, en ese libro, dice, solo se ve bien, con los ojos, con el corazón, lo esencial, es invisible, a los ojos, vamos a decretar, más atrás decía, que había que crear mangos, que hay mangos, que usted alimente, su gigante, todos los días, decretelo, dígaselo, entonces, como vamos a alimentar al gigante, ¿por qué le digo, pónganse de pie? para meter aquella fuerza, el decreto es, yo decreto, ser diamante, yo puedo, yo creo en mí, yo soy capaz, yo soy grande, yo estoy preparado, yo lo sé hacer, yo soy ganador, yo soy diamante, y, yes! ¡Bien! 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 ¡Bien!